Salamina es un municipio colombiano en el departamento de Caldas. A dos horas de Manizales. Fue fundado en 1825 y es conocido como la ciudad luz de Caldas, porque en este lugar nacieron poetas, escritores, actores, pero también nació una santa, la madre Berenice. El 14 de agosto de 1898, en este lugar, Salamina, nació la madre Berenice. Fue la mayor de 18 hermanos, entre ellos tres religiosas y un sacerdote. En este templo de la Inmaculada Concepción, un 16 de agosto de 1898, la madre Berenice fue bautizada con el nombre de María Ana Julia Duque Henkers. El 31 de octubre de 1902 recibió el Sacramento de la Confirmación de manos del primer obispo de Manizales, Gregorio Nacianceno Hoyos Yarsa. El 7 de septiembre de 1907 hizo su primera comunión. En 1917, a los 19 años, ingresó a la Congregación de las Hermanas de la Presentación, donde fue maestra y donde también prestó sus servicios como maestra de novicias. El 14 de mayo de 1943, fundó a las Hermanitas de la Anunciación, después de un proceso de discernimiento con el arzobispo de Medellín de aquella época, Joaquín García Benítez. Y como se dice, le reveló de que ella fundara una comunidad donde no tuviera ni credo, ni condición social, sino que si tenía vocación y Dios le daba vocación, pues que ella la iba a recibir. La espiritualidad de nuestra congregación es eucarística y mariana, y el carisma es la niñez y la juventud. Yo conocí a nuestra madre Berenice, por gracia de Dios, ella me recibió en la comunidad con mucho amor y con mucha alegría, porque ella nos tenía siempre en cuenta y era maravillosa, era una verdadera madre, nos animaba para que realmente fuéramos unas santas religiosas. La madre Berenice era prima hermana de mi señor padre. Hay muchas anécdotas de ella, es una santa, y yo creo que uno de los milagros más importantes es ella misma. En el año 43, cuando le detectaron un tumor en la cabeza en Francia, fue remitida al país para que muriera acá, tal vez con la idea de que podía morir en el camino. Llegó a Bogotá, los médicos no encontraban absolutamente nada que hacerle, pero milagrosamente, de un momento a otro, comenzó su recuperación y pudo así continuar con esa obra maravillosa que son las hermanitas de la Enunciación. En Salamina podemos encontrar el Centro de Oración y Peregrinación Madre María Berenice, que les invitamos a conocer y les ofrecemos hospedaje, tiempos de reflexión y de descanso. La comunidad nació con 12 jóvenes sencillas que deseaban consagrar toda su vida al Señor, con el deseo de servir en la iglesia mediante la evangelización y promoción social de niños y jóvenes a partir de la familia, la parroquia y la educación. La Madre Berenice se caracterizó por un intenso amor al corazón eucarístico de Jesús y María en el misterio de la Enunciación. Solía decir que tan grandes son los pobres a los ojos de Dios que Jesús se encarnó especialmente por ellos. El proceso de canonización de Madre Berenice comenzó en 1998 con la colaboración del obispo manizaleño Alberto Giraldo, entonces arzobispo de Medellín. La investigación diocesana terminó en 2003 y se envió a Roma para su estudio por la Congregación para la Causa de los Santos, siendo el Papa Juan Pablo II quien dio apertura al proceso de canonización. El Papa Francisco le impuso el título de Venerable el 12 de febrero de 2019. El 13 de octubre de 2021, después de un largo proceso, la Congregación para la Causa de los Santos publicó el decreto mediante el cual la iglesia reconoció el milagro obrado por la intercesión de la Venerable Sierva de Dios María Berenice Duque Henker y autorizó su beatificación. La santidad es un llamado para todos. Es posible vivirla aquí y ahora. Madre Berenice ruega por nosotros.